¿Qué es aquello que nos une a todos los hombres y mujeres sobre la Tierra? ¿Qué propósito tenemos todos en común mientras dura nuestra vida y que nos une además con especial fuerza? Pienso que no me equivoco. Una vida feliz. Una vida plena. Una vida que realmente podamos llamar vida. Una vida en la que nos podamos acostar cada noche satisfechos, sabiendo que hemos cumplido bien nuestro servicio, nuestra entrega a Dios y nuestra entrega al prójimo. En el Evangelio que acabamos de escuchar, en esta fiesta tan querida por todos nosotros de la Virgen del Pilar, una mujer de entre el gentío, al escuchar las palabras del Señor, se emociona y se acuerda de su Santísima Madre y grita emocionada ensalzándola. El María descubrimos hoy también nosotros con aquella mujer del Evangelio que se cumple en los anuncios del libro de las crónicas que hemos escuchado en la primera lectura. Cuando el rey David entra en Jerusalén, en la capital, el arca de la alianza, el arca de la alianza que contenía principalmente las tablas de la ley, los diez mandamientos de Dios para su pueblo, para asegurar a su pueblo una vida feliz, una vida buena. David mandó a los jefes de los levitas a emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras, platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Si semejante procesión organizó el rey David para el arca de la alianza, ¿qué fiesta no estamos nosotros obligados a dedicar a la Santísima Virgen María en cada una de sus vocaciones? Nunca es demasiado para María, porque nunca es demasiado para una madre. María es la nueva, verdadera y definitiva arca de la alianza, porque en ella se ha hecho hombre el Hijo de Dios para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Gracias a María se ha obrado la salvación en cada uno de nosotros. Se ha realizado la nueva y definitiva alianza de Dios con los hombres por Jesucristo. Si todas las advocaciones de María son motivo de alegría para nosotros, la que hoy nos reúne a sus pies en la Virgen del Pilar muy especialmente. Para vosotros los guardias, vuestra patrona, día de gran alegría. Para todos, conmemorar la aparición única de la Santísima Virgen María en carne mortal en Zaragoza. Para infundir ánimos al apóstol Santiago, que había venido a predicar hasta los confines de la tierra la buena noticia. Pero que la dureza de los que ya vivían por aquí estaban mermando las fuerzas. En el Pilar de Zaragoza, todos estamos llamados a descubrir la fortaleza de María, que nos lleva a no perder el ánimo y la alegría por la fe en su Hijo Jesús, continuando hoy nosotros con la misma predicación y evangelización que comenzara entonces el apóstol Santiago. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús en el Evangelio de esta fiesta nos muestra con fuerza renovada que el camino a nuestra felicidad, el camino de la alegría y la bienaventuranza, pasa por escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra vida. María, la Virgen del Pilar, es la mujer fuerte del Evangelio, porque vive escuchando y meditando la palabra de Dios, conservándola en su corazón, llevándola a su vida, haciéndola vida en su vida. María es Evangelio vivo para el mundo, buena noticia para todos nosotros hoy. Nos muestra con su fuerza maternal, con su recia ternura, que dar la vida por Cristo sigue mereciendo la pena hoy. Qué hermoso que al amparo de la Virgen del Pilar celebréis hoy en la Guardia Civil el día del compañerismo. Al amparo de la Madre nos sentís más unidos, vigor, firmeza y constancia, valor en pos de la gloria, amor, lealtad y arrogancia, ideales tuyos son, cantáis en vuestro himno. No hay bienaventuranza ni alegría alguna sin virtud, sin esfuerzo, sin piedad y sencillez de corazón. María, en su advocación de la Virgen del Pilar, nos infunde su fuerza para servir en nuestra vida, para ayudar al necesitado en cualquier situación en la que se encuentre, en los caminos, en los campos y despoblados. Toda partida o individuo de la Guardia Civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en algún peligro o desgracia. Ya prestando el auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro que estuviera a su alcance. Esto lo mandaban ya los primeros ordenamientos del siglo XIX de la Guardia Civil. Y esto es en realidad obligación de todo cristiano, que quiere seguir los pasos de Cristo al estilo de María en su vida. Le pedimos hoy a la Virgen del Pilar, con especial cariño por vosotros, la Guardia Civil, por todas vuestras intenciones, por todas vuestras familias, por todas vuestras preocupaciones y alegrías. Y le pedimos a la Virgen del Pilar que haga de nosotros fieles discípulos de su Hijo. Santa María Virgen y Madre del Pilar, ruega por nosotros. La Virgen del Pilar, ruega por nosotros.